Creemos otros. Cero contra mi no me jajaja. No mames, me estan atacando antes de que diga la. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Andale! ¡Oh, shit! Trae el arma del Barba Blanca, ¿no? ¿Es el hijo del Barba? El hijo del Barba... El mar vivo... Es el... ¿Es el hijo del Barba Blanca? ¡Ah, es el Stussy, sí! ¡Pero en viejo! Mmm, ya sé que es uno de los viejos... Cinco ancianos... ¡Hala! ¡Saturmuesia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!